Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos, hoy toca un nuevo gameplay de las sofás parte 2, estamos aquí con Eli, nos quedamos justo después de haber examinado este edificio. Bueno, decir que le he leído en comentarios, que me habéis comentado alguno, como el señor L.T. Hoss 92, me parece que eso, 94, bueno 90 y algo, que en la zona esta que parece una especie de hotel me había dejado un acceso por una escalera que había cosillas, me comento, pues vamos a investigar, a ver, que no tardamos nada, pero vamos, juraría haber mirado por aquí y no ver nada interesante. Así que, a ver, a ver, a ver, acceso al ascensor, por aquí, una escalera, sí, esa, vale, vamos a ver la luz, a ver, qué es esto, qué es esto, qué es esto, ey, que te caes Eli, que te caes, vale, sube, a ver, vale, por aquí, ah, por aquí, vale, puedo seguir subiendo, no, por ahí no hay ni sitio para subir, vamos a pasar gachos por aquí y llegamos a esta parte, a ver, a ver, ¿eso qué es? Llevar, una cuerda para tirar, ¿dónde? A ver, este que está, se puede romper, a ver, no hay ruido, vale, ahí no puedo llegar, esta puerta, a ver, bloqueado, a ver, la cuerda, la cuerda, la cuerda, la cuerda, que tengo que hacer con esa cuerda, esa cuerda me permite algo, a ver, a ver, a ver, la cuerda mejor es para llegar allí, a ver, cogerá, la cuerda está atada, a ver, si yo estoy enganchado a la cuerda, ¿me dejo caer? Pues no he conseguido hacer nada, a ver, y si suelto la cuerda, se ha quedado ahí, ¿no? Ah, bueno, puedo trepar, es verdad, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, no, la cuerda la tendré que lanzar en todo caso por allí, vale, lo que pasa que, a ver, no, no me puedo balancear, sube, tampoco puedes subir, ¿qué me dices? Vale, espérate, ahí tiene que haber algo bueno, si no, no te permitirían aquí estar moneando tanto tiempo, vamos a ver, vamos a ver, por aquí, a ver, amigo Lucas, uh, sí que hay cosas, ahí se puede entrar, ahí se puede entrar, pero la cuestión es desde dónde, vale, la cuerda está aquí, ¿puedo lanzar la cuerda así? A ver, no sé si voy a conseguir algo, a ver, que llegue ahí, eh, no, la cuerda tiene que ser lanzada, a ver, por ahí no hay zona, y ahí tampoco por arriba, qué raro, tío, la cuerda tiene que ser lanzada algún sitio, a ver si es que la cuerda lo que tengo que hacer es lanzarla en el hueco del ascensor, ¿dónde está la cuerda, por cierto? Porque ahí, a ver, si la lanzo no hace nada, amigo Lucas, vale, tiene que gastar un tiro, a tomar, eso, vale, claro, tranqui, tranqui, a ver ahora, ahí, y ahora se supone que puedo subir desde abajo, vale, a ver, claro, y ahora me puedo balancear y llegar allí, anda, mira, vale, vale, venga, a ver, venga, a ver, venga, eso, a ver, espera, a ver, espérate, espérate un momento, porque desde ahí si salto, si le toco un poco, no, me tengo que balancear, porque subir arriba, para que se enganche, vale, cuál era la tecla para balancearse, vale, leche, joder, cuál era la tecla para balancearse, que debería, a ver, por que a lo mejor si lanzo ahí, a ver, cuál era la tecla para balancearse, tío, vamos a ver, espera un segundo, que no me acuerdo cuál era, a ver, tutoriales balancearse, Vale, acción cuerda Mantén el rumbo y pulsa L hacia adelante Vale Ahí, no me ha colado con el puñetero botón Para balancearse Ahora, joder Una vez más, gracias amigo Eletejo Que nos ha dado El chivatazo Por suerte voy al día con los capítulos Respecto a vosotros, entonces Me podéis dejar en comentarios cosillas Que como yo grobo al día siguiente justo Vale Y ahí hay algo bueno seguro Simón, espero que nunca leas esta nota Espero poder arrugarle y quemarla en cuanto vuelvas a por nosotros Han pasado ya No sé ni cuántas horas desde que te has ido He salido a buscarte Pero los encapuchados me han visto Me han gritado, me han llamado pecadora Y han empezado a disparar Bueno, encima son fanáticos religiosos de estos He vuelto corriendo y he trancado la puerta Ahora solo oigo llover Pero me preocupa que sigan ahí Debería echar a correr Debería quedarme Estoy totalmente paralizada Siento haberme puesto enferma Siento haberte dejado ir al hospital solo Siento no haberme quedado escondida Como me dijiste Si me pasa algo Quiero que sepas que te quiero mucho Por favor vuelve Tengo mucho miedo Paige Joder Vale Y voy lleno de todo ¿Verdad? Si Es que no puedo fabricar nada Porque voy hasta arriba de todo Vale Lleno, lleno Viene cuchilla Eso si me lo llevo Un montón de recursos aquí Munición Un sitio muy bueno Para encontrar aquí suministros Ahora ya podrás abrirla Por este lado Corre Y eso es Digo yo que podré Saltar A ver Si salto encima de la fogoneta Eso es Perfecto Bueno, pues ya tenemos Vamos a continuar Por ahí no era Era Por ahí Teníamos que saltar en una valla Si no recuerdo mal Era esta de aquí Y nuestro objetivo sigue siendo lo mismo Tenemos que ir a buscar a Nora ¿Vale? Vale Por ahí no puedo hacer nada Aquí va a haber que poner Ah, puedo subir por ahí Nuestro objetivo sigue siendo Localizar el hospital Que es donde se supone Que se encuentra la tal Nora Esa Ella podrá saber Donde podremos encontrar a Abby Vaya Pues esta puerta A ver Todo tranquilo Este es un lugar idóneo Para una enferrona Hay que poner Cuidado Rampa resbaladiza Rampa Resbaladiza Y esto habrá que empujarlo Por la rampa Seguro Que sí A ver que pasa Si empujamos Por la rampa Ah, pues no pasa nada Hemos podido subir Vale Pero ¿Dónde lo tengo que colocar Esto? Que no lo tengo muy claro Bueno De momento Déjalo ahí Vamos a seguir mirando Por aquí A ver que Eso está arriba Vale Por ahí nada A ver Si Rampa resbaladiza Y tal Pero A ver Este chip Menos activa A ver Hay rejillas ahí Pero están Parece todas cerradas ¿No? A ver Y esto no lo puedo apartar Tiene que haber alguna rejilla Por la que me pueda colar Están todas cerradas A cal y canto Vamos a ver A ver A ver ¿Qué ponía ahí? Nada Lo mismo Rampa Rampa resbaladiza Y esto Nada Nada por ahí Qué raro A lo mejor Simplemente tengo que acercarlo A una de ellas Vamos a probar Con esa ley A ver Si hace algo Vale No Ahí no hacen nada Aquí Nada Vale Lo único Que tenga que sacar El chipmeste Por la puerta Que no creo A ver Creo que no tiene corriente ¿No? ¿Qué pone? No colocar Contenedores en la rampa A lo mejor El contenedor Coge velocidad Se estampa aquí Y puedo utilizarlo Para llegar al otro lado Digo yo Que será eso Vamos a ver Lo que pasa es que esto va a hacer un montón de ruido Y ya estamos en las mismas Van a empezar a venir Taraos O infectados Una de dos Venga Lo ponemos ahí justo enfrente Venga Que coja velocidad Eso es No No, no La rampa La puerta esta Hay que abrirla De alguna manera Hay que abrirla De alguna manera Ah, coño Si es que ahí Tiene una cadera Vale Vamos a ver Apartemos un momento Eso Primero hay que abrir Esto Vale 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 Ya se lo más Hay que sincronizarlo Dejarlo caer Y rápidamente venir aquí Vamos a ver Que vaya poquito a poquito Cogiendo velocidad Yo creo que ahí vale Venga Ahora Corre Que lista Eli Vale Venga Termine de moverlo Eso es Ya podemos acceder al otro lado Venga Despacio Por si hay trampas En las escaleras Que es el lugar idóneo Donde poner Las puñeteras trampas A ver Por ahí Por ahí Por ahí Debería poder subir ¿No? A ver Por aquí No Es por aquí Ahí está el hospital Joder Creí que era más cerca Vale Nueva entrada del diario Como os dije Les echaremos un vistazo Lake Hill Seat en el hospital Creo que ya está Ojo a la gran señal roja Vale La gran señal roja Allí lo veis Una cruz Vale Vale Y toda esta zona Seguro que hay capullos Que me están dejando A ver Una escucha No Está todo calmado Vamos por aquí Por aquí Y A ver Y con esto No hago nada Vamos a mirar Por cierto ¿Cómo voy de munición Las armas? Mira Esta está sin recargar Luego me pasa Lo que pasa Los tiroteos Eso es Perfecto Y esta Igual Venga 6 de 2 3 de 3 Vale Vamos con esta A ver A ver A ver A lo mejor De ahí Podría saltar allí De allí Saltar ahí Y ya me dejó cara al suelo Es posible que sea eso A ver Ya que por aquí no hay nada Con lo que interactuar A ver De ahí puedo saltar allí Joder Cuidado Y de aquí Déjate caer Correcto A ver si por aquí hubiera algo Comic Expo Nada por aquí Pues Nada de nada Aquí no hay nada de nada A ver Que me ha parecido Ver que había un hueco por ahí ¿Me puedo meter? No creo No Pues 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 Venga La puerta pequeña Espérate A ver Por aquí también hay Esta puerta A ver Claro Espérate Mira Vamos a hacer una cosa Esta puerta La voy a dejar abierta Es por ahí Ah no No se deja No se deja abrir Esa puerta Pues entonces Si o si No me queda Otro sentido Por donde ir Vamos A ver Parece una sección de oficinas O algo así Ya lo ves Si apesta Es porque Es infectadito Frito A ver Ya sabes Lo que haría ¿No? A ver ¿Qué es eso? Pues cuatro disparos De pistola Que no Te lo mereces Cuchilla Es como lleno De todo Si Ahora mismo No puedo hacer nada Si tuviera cinta Podría hacer dos flechas Ahora lo que me falta Es cinta Que es De todos los suministros Yo creo que es el que Es más escaso Nada por ahí Hostia Tía ¿Qué era eso, tío? ¿Qué era eso? ¿Un infectado? Tengo No, no tengo ¿Qué cojones Era eso, tío? Mira Vamos a sacar La escopeta ¿Qué cojones Era eso, tío? Genial Atentos Porque me la va a liar En cualquier momento Y no la detecto ¿No? No Disparo primero Pregunto después No está Tiene mala pinta Vale Es algún tipo De infectado Nuevo, tío Me va a sorprender Por la espalda Y no la detecto ¿Qué cosa más extraña, tío? ¿Alguien ha salido por aquí? Estás condenado O condenado O lo que seas Tiene que estar aquí dentro ¿Dónde se ha metido, tío? No está ahí No estaba ahí tampoco Y ahí Vino para acá Pero No ha podido salir Por ningún otro lado, tío O me está chuleando el juego Que también puede ser Por aquí arriba Ajá Vale, genial Acechadores Putada, tío Vale Vale, vale, vale A ver, munición Tengo para irme a tiros con ellos Pero vamos a intentar hacerlo De otra manera El problema es que Como son sigilosos No Tranquila, Eli Hay que hacer ruido Hay que atraerles A ver Ahí Vale Venga ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hago con esta jertuza, tío? Tengo para tirarle A ver si encuentro otra botella No, me tengo que liar a tiros con ellos Porque estos que sean sigilosos Son unos cabronazos Una botella, un ladrillo O algo así A mí a lo mejor puedo evitarlos Y no tienen por qué gastar munición Lo que pasa es que es casi mejor Que despeje la zona A ver ahí Vamos a preparar un cóctel monotual Que venga ¿No vieron? Cabrones que son, ¿eh? Genial Genial Muy bien Muy cabrones Joder Joder, como lo peor Para estar corriendo Venga Venga Tranquilos Lear no hay cuerpo a cuerpo Con ellos Es tontería Así que Escopetazo Espérate, no Vamos a hacer videos Y lo que quiero es que vengan Joder, macho Cabrones Estaba escondido, tío Acabo la tontería Mierda Intenta saltar ahí A ver si le esquivamos ¿Qué pasa? Mira, se ha quedado atontado Al suelo Hay uno más como mínimo Pero yo creo que no hace falta que gaste Sí, sí, sí Te estoy viendo Te estoy viendo Es decir ¿Ya? Vale Vamos a reponer el molotov ¿Cómo hemos malgastado ahí? Ey Algo de oído Creo que hay alguno más, ¿eh? ¿Lleno? De botella, me dicen Quitan un montón, eso sí Eso es Vale Fabrica Prefiero ir gastando Porque es que si no luego Vale A ver ¿Dónde estáis, coleguitas? Sí, sí, sí Les estoy oyendo Con la pistola No gasto munición Escopeta No son complicados Muchos A ver A ver Vale Vale Uno menos Vale Hay que hacer ruido Hacer que salgan del escondite Y despacharles Otra botella Vamos a jugar Al descubrir a todos estos golfos Venga Nos salen los cabrones, ¿eh? Tienen nada para coger, ¿no? Mira Trapito que me llevo Vale A ver Rompiendo cristales Sí Estáis ahí Nada No hay cristal No hay cristal No hay cristal Qué cabrón He visto pasar No No hay cristal No hay cristal Una para ti Otra para ti Vale Te he visto Quedan dos Quedan dos Si no lo vuelvo mal Aquí no hay nadero Sorpresa Sorpresa Mierda Venga Este va a cuchillo A ver Eli ¿Qué se ha hecho ahí, tío? Condenado Condenado Borrico se ha puesto Tranquila, Eli Esto a matar a los cuchillos es una tontería Porque es que te hacen como una especie de combo de golpes Y esquivas uno, pero los otros te los comes Hay que ser muy, muy fino Venga, tranquila Yo creo que ya están despachados Ahora es cuando puedo explorar toda esta zona Que aquí hay cositas para coger Vamos a ver A ver si es ruido A traer alguno más Yo creo que ya no hay más Nada por ahí No, ya no hay más Vale, venga Que aquí me ha dejado un montón de... Mira Cinta, por cierto Vale A ver Chilla A ver La botella de bar Aquí hay algo para coger Ya tienen uno aquí A ver si por casualidad quedará alguno No Aquí ya ninguno Vale, toda esta zona está hecha entonces Vamos a buscar Que por aquí tiene que haber un montón de recursos, eh Lleno, contenedor A ver Mira Coge la botella Vale Esto ya lo vi antes Pasa Por ahí Mira Cinta Ahí, ahí Me la llevo Aquí me dejé trapos y cositas Ahora como he gastado cositas Los puedo recuperar Pero Vaya Así que Acechadores No me hemos dicho que se llamaban No Por aquí no hay nada más, eh Me suena que por aquí había un trapo o algo La botella Pero El contenedor lo tengo todo lleno Vale Yo creo que por aquí no hay nada Interesante que me haya dejado A ver A ver Tope Ah, que no hay cristal Joder, para que cabe cristal A ver aquí Nada, tampoco Vale Vámonos Vamos 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 A ver Llego De un salto Si Aquí ¿Puedes ir subiendo? No Está bloqueado Vale Y no puedo romper esto ¿No? No Hago nada A quitar Nada Vamos Vamos Al Vamos A ver No sé si por aquí A ver Si salto ahí Me caigo abajo A ver Vale Caigo Vale Hay que llegar hasta la calle Mira A ver Aquí no habrá fichadores de esos, ¿no? Botella Que ahí tengo un montón El tenedor, va Oigo algo de lejos Vale Hay infectados ahí, ¿eh? Sí ¿Le veis? Espérate No te apartes, no te apartes Mierda Tengo que hacer que salgan Vamos a hacer una cosa Venga Venga Barbaco Son infectados normales Mezclados con las fechadoras Porque esa era una A ver Que no sé si he acabado con ellos o no No Vale Eso es un chasquador Venga, venga acá, guapo Se ha quedado justo en el lado de la puerta Para que pase y me trinque, macho Fíjate que es cabrón, ¿eh? Ahora, ahora, ahora No, no le he dado Ahí sí Deja la flecha ¿No hay algo? Sí, en la lejanía detecta algo Parece A ver, no quiero entrar todavía Vamos a dar un rodeo por aquí Dame la flecha Esa es la campeón No, esta no la recupero Vale Pues me queda una Así que A cambiar Parece que no hay más A ver Por si acaso ¿Me escucha? Sí Joder, no hace más que darme contenedor todo el rato Y de eso tengo un montón Por aquí Vale Despejado Mira Trapo Flecha Bien Nada por ahí Todas las paredes tienen hechas un agujero Si os fijáis, ¿eh? A ver aquí Mira Munición Algo de vida Me llevo la botella Que viene bien Por si hay enemigos Aquí nada Vale Tranquilo Mira Explosivo Ya lo llevo Ha sido un capítulo De avanzar muy tranquilo Muy poco a poco Vale Lleno Vamos allá Empuja No me toques Quita Quita De ser La madre que le parió Le tengo un ganchado Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Sí La corriente no se ha traído Hasta aquí Vamos a ver Si es que está tranquilo Había los cabrones Escondidos Que me den a 7 Que me den a 7 Por aquí Dos horas Vale Aquí puedo pasar también, ¿no? Eso es Cuidado Que hay como moho Encima de la tubería Esto puede ser Debaladito Vale A ver A ver Bueno Zona Tranquila Déjate caer Eso Tendríamos unas cabellas También Bueno Da igual Venga A ver Que ganas de largarme Muy bien ¿Dónde coño he acabado? Pues Con suerte De cerca del hospital Con suerte A ver Una estación De metro De tren No lo sé Estoy lleno Y lleno de contenedor A ver ¿Qué podemos fabricar? Por el momento Nada Esto Flechas Dos Me llevo Y explosivas Una más Vale Suficiente Sí Paya Square Station Estación de metro Sí Pero a ver ¿Dónde nos deja esto? Vale Estás aquí Y el hospital Allí Se ataja Por el parque El parque Donde habrá 50.000 millones De infectados Seguro Los cajeros Nada Eh ¿Eh? ¿Qué es la luz? Allí hay un tío colgado De la farola ¿Eh? Vamos a ver Vale Aquí nada Con su madre Como lo sabía Tío Venga Mierda Hijo de puta Tío Sigilo Sigilo No me ven Si hay humo Hay fuego ¿Queréis arco? Cabrones Tendréis arco Y le he metido Sin querer Una Una flecha De las explosivas No es lo que quería Despacio Creo que he acabado Con tres de ellos Por lo menos Pero hay alguno más Por ahí Lo que pasa es que Estos cabrones Son muy silenciosos Por aquí Por aquí Estaban estos dos Me van a tocar La nariz Con los hirviditos Ven aquí Papá Eso Cabrones Mira Mierda Joder Estoy fallando Vale Los hirvidos Se que delatan Mi posición Pillao Cómo va Vale Genial Una me das Una Vale Vamos a Ah Me falta cinta Qué puta De a ti Vale Vale Me queda Un disparo Nada más No tengo Para hacer ruido Para tirar una botella Sí Ahí Venga Sirva Sirva Vale Creo que te he visto Ya Adiós Como me está rayando Lo de los hirviditos ¿Eh? No 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 he visto Nada Espera Fuera Solo quedaba ese ¿No? Estos son los Esos Si la otra facción Que hay No importa Mira Esto lo que quería La flecha Vale ¿Dónde está el tío? Con toda la maleza No veo Donde ha caído El cuerpo Es que le he pegado Dos tiros Creo que era por aquí Porque el sentido De ese hilo No me revela Donde ha caído El cuerpo ¿No? Bien Vale Bueno Pues ya sabemos Con quién nos tenemos Que jugar los cuartos ¿Eh? Los scars estos Vale Esta carretera Lleva al hospital Vale Oye Estamos haciendo el camino Hasta el hospital ¿Eh? Titularé así El capítulo Camino hasta el hospital Vale Vamos a revisar todo No hay nada No hay nada Vale Venga Media vuelta El link Vale No hay enemigos Tampoco Mira No voy a entrar al diario Scars Que le den Céntrate en por qué has venido Vale El hacha que tengo yo Tiene cuatro Y ese tiene seis Me lo llevo Vale ¿Por aquí puedo pasar? Cerrado Cerrado Muy bien Muy bien Pues a la puerta Esta Switch Deja Otro hotel Vale Vale A ver Aquí habrá cositas Para coger Venga Quizá A ver si sale Elio ¿Cómo? Munición de qué? Tengo lleno Cambiar de arma Munición del rifle Que tengo que aumentar La capacidad Tío Pero no me deja Aumentar la capacidad No tengo Esa mejora Bueno pues hay que gastar En cuanto pueda Munición del rifle Lo voy a llevar así Seleccionado Vale Se carga En cuanto pueda Tengo que gastar Munición del rifle Ya no me viene Vale No hay nada ¿no? Vale Venga arriba ¿Qué es ese ruido tío? Como un lugar ¿no? No sé Por ahí Mira Otra carta de estas El doppelganger Vale Vale Venga entra El ruido viene de ahí Mejor es el ruido El viento Simplemente Mira Nada ¿no? Vale ¿Qué era eso? Mira Me enseña Hay una botella Me llevo esto Vale Ya puedo fabricar Un botiquín o un monotov Prefiero un monotov Vale Vale Pues ahora Esto cambia mucho Vamos a llevar Este Tenemos mucha munición Vale Dejamos ahí abierto Todo esto lo he cogido A ver por aquí Cuchilla Mira Si no me hubiera echado el botiquín Claro Pero ¿Cómo lo vas a saber? Podría haber recuperado Prácticamente toda la barra vida En Con barritas de esas energéticas Vale Por ahí puedo bajar Todo ok Y por aquí puedo seguir subiendo Se me presentan A ver ¿Puedo seguir subiendo? Sí Bueno Vamos a seguir mirando Vale Bloqueado Vale Pero puedo entrar por aquí A ver Munición Sí señor Debloquea la puerta A ver ¿Qué fabrico? ¿Otro molotov? ¿O un botiquín? Por si acaso Las bombas de humo No están del todo mal Venga Dos y dos A ver ¿Qué nos dice la nota? Si encuentras esta nota Mi mujer Paige Me está esperando En el antiguo centro De convenciones de Pike Justo delante de la cervecería Por favor Hazle llegar esta medicina Está embarazada Y podría morir sin ella Vaya Creía que lo lograría Pero he perdido demasiada sangre Estaba corriendo por el bosque Oí unos silbidos Y de repente una flecha Me atravesó al costado Me escondí aquí Creo que estoy a salvo A peor ya no puede ir ¿No? Empieza a tener frío Es broma Da igual Siempre estoy con los chistes en malo Preguntarle a ella Si encontráis a Paige Decidle a que morí en paz Decidle a que espero Que sea muy feliz Decidle a que la amo Y que si es un niño Que no le ponga mi nombre Que le ponga el que elegimos Simon Vickers Vaya Aquí no hay nada más ¿No? Vale Vámonos Nos he hecho bien El primero por aquí Porque voy a hacer todo esto Ahí ya no puedo seguir subiendo Así que Hacia abajo Voy a bajar por la escalera Sí Vale A ver ¿Y por aquí qué hay? Mira Vamos a tirar con esta Eh Cuidado Fedra Hospital Centro de recuperación De desastres Vale Me había parecido que No había visto otra cosa No A ver Creo que quepó Por favor No lo hagas Maldita sea Isaac está planeando algo Ya te lo contaré Solo Vamos a tirar Cuida en ellos Elma Libéranos O sea sí Conocer ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mierda! Joder Ahora es libre Ahora es libre Buscad los rezagados Que ella nos guíe Ha salido Lo que Venga Ahorita Ahorita Un poquito más ¿A por la lobo? Se ha escondido En la hierba Venga 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 Ir viniendo Para acá Eso es Sé que voy a hacer Ruido con el este Pero es que tengo Que gastar munición Y no tengo casi flechas No me ha visto Vale, vale, vale Uno, dos Dos Está a punto de dispararle No sé cómo no lo he hecho Vamos a intentar Cogerlos De forma sigilosa Y ahorramos algo De varas Venga Venga Ya eres mío Tres silbiditos Eso es Uno menos Creo que quedan dos Lo bueno es que en esta zona No hay ninguno Están todos Por ahí Desperdidos Ahí No se puede No puede pasar Se queda enganchado Ahí No ha visto Qué ciego No ha visto Ciego Se ha matado por ciego Anda, que no verme Queda uno nada más Vale Vale, ya te he visto Vale, no Quedan dos Ahora sí Tienen una puntería ellos Del copón Fuera Ya está No No, no están No Hay uno más allí Ahí Vamos a quedarnos quietos Que voy a que no se mueva la hierba Vale, te he visto Toma Dios Vale Bueno, tranqui Tenemos casi la meta de la vida Más No Ha sido un poco impudente Le tenía que haber pegado dos tiros con la pistola Pero bueno No me sale tan mal Yo por eso Por cierto Estos me los carga Eh Hay uno más Vale, ya te he visto Estás ahí dentro Está ahí dentro Son muy puñeteros Cuidado Vale Estás ahí detrás Es que no quiero pasar de esa zona A ver No hay ninguno más, ¿no? No, sí, sí Hay otro Vamos a ir a por esa Eso Viene a hacer vidito, ¿eh? Ya No lo ha visto, ¿no? No lo ha visto, ¿no? ¿Cómo que siga esta? Pues aprovechando tu ceguera Toma Joder con los rezagados No, 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 no No, 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 no No lo cambies Lo ha cambiado, tío No me lo cambies Bueno A ver Viene para Moverme yo un poco Se ha borreado un poco Porque toda esta zona no lo explora Mira Eso es A ver qué encontramos por aquí A lo mejor hay recursos No Cerrado Al siguiente coche Mira Ladrillo Que me viene de muerte Aquí el ladrillo Es un útil Aliado Vale Los coches no voy a encontrar nada Vamos a ir por aquí A ver Por cierto No veáis Como he hecho en falta En este juego La bomba que tenemos En el primero, ¿eh? La bomba esa de Clavos con no sé qué Que tenemos en el primero Buenísima, tío Juntabas a varios enemigos En un sitio Tirao la bomba Bomba Mira, ya te he visto Solo estás tú, ¿no? Verás que ladrillo Que te vas a comer Campeón de la vida Toma Joder Genoso Está ahí al otro lado Vale Estás ahí arriba Campeón Sube Es que está arriba, macho Vale Creo que puedo subir A ver Allí Vale, ya te estoy viendo Cuidado, cuidado, cuidado Hay dos Uno Y dos No te veas Están por ahí, ¿no? Sí Vale Ya te veo Verás que sope si te vas a tener Tiene que haber apuntado la cabeza directamente Y con esto hay un bizcocho Parece que se ha acabado Ahí Ella me quiere No, hay más Joder, hay un huevo, ¿eh? Está abajo Vale Está por aquí abajo Mira Botiquín ¿Dónde está, tío? Tengo que hacer ruido para hacer que salga Mira Mira Ahí hay algo que brilla Perfecto Vale Queda una, ¿eh? Una o uno Vamos por aquí No tengo ni idea de dónde está Pero hay una, ¿eh? Porque no le he oído la voz Por aquí tiene que estar Agáchate, Eli ¿Qué cojones está, tío? Aquí tampoco La voz la he oído así Como que venía de lejos Pero Ni idea, tío Pues no sé dónde se ha metido A lo mejor me está buscando por otra parte del escenario Es un hit Continuar por aquí, ¿no? Vale 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 Verás que tú vería Vas a catar campeón Toma Toma Uf Me están disparando ¿Hay otro? ¿Hay otro? Vale Vale Estás ahí, ¿eh? Tiene una escopeta No sé muy bien qué ha hecho Pero parece que ha atravesado la roca Le da con el chisme ¿Hay un machete? Esto corta Ya lo ves Bueno Parece que Espero que te falla mejor que a mí Están muy chalados, sí Nada, por ahí Están muy chalados Vale Pues tiene pinta de que nuestra aventura Tiene que continuar saltando a ese otro lado Bueno, lo vamos a dejar aquí, amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos siguen moviendo por el canal No veo el edificio del hospital por ningún lado Pero Bueno Imagino que tendré que continuar por ahí Como he dicho Nos vemos en el siguiente episodio, amigos Un saludo Cuidaos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!